El devenir de las máscaras. 3. Estado de cosas. 1. Lely durmió cerca de tres días. Hubiera sido más compasivo si lo hubieses dejado florecer en su paraíso onírico. Y allí, dejarla irse mansamente hacia la definitiva inconsciencia. Pero tú, padre de las ficciones que por el derrotero de la tragedia obligas al poeta a inmolarse en el verbo y en la vida que ha llegado cierto punto son lo mismo. Tú, acaparas la totalidad de las circunstancias. Pones tu mástil sobre la luna. Una larga senda de frágiles huesos en el campo de batalla que has hecho de la tierra. Y tengo los signos con la calidad divinizada de tus acciones, halagada por los idólatras. Has dicho que el hombre es el lobo del hombre. Pero tú has puesto esta inevitable realidad sobre nuestros corazones. Sí, claro. Que somos una guerra. Y cómo no serlo, si no has dejado espacio para la reconciliación fraterna, ni para el canto de la cuna, ni para el recogimiento del sabio. Obligándolo a vagar por extraños horizontes. Porque habrá que aislarse para pensar. Habrá que esconderse para sentir. Lo que tú dejas a cambio es una fábula de verdades absolutas. Un rosario que tus obedientes feligreses repiten día tras día. Hipnotizados por tu sonrisa impecable. Por tu vocabulario intrincado. Como un bosque donde anuda las infinitas trampas. Un bosque de artificios, de artificiales paraísos y artificiales infiernos. Nada es verdadero en tu mundo. Sin embargo, lo habitamos con docilidad y obsecuencia. Porque de eso se trata. De esta obsecuencia de rebaño a la que nos has acostumbrado. Y vamos y venimos con voces y gestos ajenos para librar este grotesco en un acto que es la vida humana por estos tiempos. Nos saludamos con procaz cordialidad, que verdaderamente alarma. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y cada uno de nosotros sabe que los modos mienten. Que jamás mostramos el alma. Que somos tus incondicionales cómplices. Al no dejar de lado tanta mesura. Que gritad a voz en cuello. Que sufrimos. Que no está todo bien. Que por el contrario, por estos tiempos, pocas cosas están bien. Mueren niñas violadas por sus propios padres. Los motochorros balean a cualquiera para sacarle un celular. El hombre de la esquina hoy ya no estaba. Aquel de la manta que la peregrina en este verano encontrara varias veces. Tú sabes de nuestras tribulaciones y las disfrutas. Como nosotros y cada uno siente un mórbido placer. El hombre, ese que tú has dejado como oscuro legado en nuestro psiquismo. Ver la desgracia del otro. Pero esconder su miseria. Y a cambio exclamar. Pobre hombre. Y esa lástima. Hiere más que todas las formas. Del desprecio. Tú has separado nuestro único idioma en Babel. Para que no pudiéramos entendernos. Tú nos has incitado a sentir. Aquello que ni los animales sienten por un prójimo de su especie. Asco por el hermano. El que nos muestra las llagas que tememos tener. Y justamente los valles que la madre tierra creó como cobijo para sus criaturas. Tú los transformaste en cárceles. En valle para los impuros. Has entrado tan profundamente en cada uno. Que no es posible acertar a sacar tantas máscaras. Tantas infinitas y horrorosas trampas. Con las que vas achicando el corazón del hombre. Odio. Asco. Costra. Son derivaciones con igual origen etimológico. Tú has inventado. Los lazaretos del mundo. No existe especie animal que sienta asco. Por su hermano. Excepto la humanidad. La etimología lo dice todo. Huir de las costras. Aborrecer las sombras de la pena del alma y del cuerpo. Borrar las huellas de la debilidad. De la fragilidad que nos obliga a sabernos hijos efímeros del tiempo. Líneas de fuego entre la nada y la nada. Pero tú. Has organizado una civilización jerárquica. Has confundido los idiomas para que no podamos entendernos. Has glorificado la segregación y la eugenesia como método de depuración y acomodación de la raza. Todo esto lo has dejado en infinitos ejemplos a lo largo del tiempo. Pero como se ha dicho. Lo más alarmante es que cada ser que nace más temprano que tarde. Es obligado a abandonar su original transparencia para absorber tu alfabeto de disvalores. Aprendemos en la trampa. Decimos amor y estamos repitiendo idolatría. Hablamos de respeto y en realidad estamos expresando la sumisión. La cordura es la negación de toda forma del autodeterminación. Y la autodeterminación, la singularidad, es sinónimo de desorden o locura. Así va asurdiendo los equívocos. De tal modo que ingresamos del paraíso al infierno sin notarlo. Suponiendo ingenuamente que obedecer es ingresar al mundo de lo correcto. De aquello que nos permitirá realizarnos en el mundo. Pero es exactamente la inversa. Y tú pones tu bota implacable sobre aquel que descubra. Que avizore apenas la raíz de tu trampa. Es por eso que debemos aislarnos, como Jesús, para meditar acerca del mundo. Solo que nadie escuchará lo que habremos de decir al regresar a la civilización. Porque en todo interfieres y nos vuelves condenadores y condenados de las pasiones que a lo largo de los tiempos has sido con paciencia y mérito fraguando dentro de cada una de esas pobres criaturas que somos. Expulsados de nuestra animalidad a merced de vaya saber que extraña y mórbida fórmula de la inteligencia que nunca ha ido al paso de nuestras emociones. Y de esta disparidad te has valido para hacernos víctimas de nosotros mismos. Tejiendo las más bajas y dolorosas pasiones que ha unido el juego del dios narcisista. Pues eres tú, quien ha puesto el veneno de la envidia en nuestro ser. Ese envidere del latín. Mirar con malos ojos. Que en verdad todos padecemos y pocos reconocen. La envidia es la matriz de la infelicidad en todas las comunidades humanas. Tan terrible y devastadora resulta que el que la sufre termina por no sufrirla y de allí nace el daño. Aquel de que hablaba en memorias de una metáfora, el Satán de los sueños, él decía. El mal absoluto no necesita del daño. Se basta a sí mismo. El daño es la mediocridad del mal. Mientras, melancólicamente veía, por el ventanal, el jardín de los actos donde se desangraban las naciones. Quien niegue su envidia, agrega una nueva trampa a este infierno de máscaras. Hacernos cargo de nuestros monstruos. Mirarlos cara a cara es la única forma de desbaratar la inflexible política de la psicopatía. Afortunadamente, como decía nuestro querido poeta, agradezco a las pesadillas porque me dicen que el infierno existe. Este es un buen comienzo. Abordar el universo de nuestras pesadillas. Sentarlas frente a nosotros. Mirarlas de frente y preguntarles. ¿De qué se trata aquella ciénaga que ríe? ¿Aquella mano que nos ahorca? ¿Aquel bosque que aúlla? Con los lastimeros quejidos de sus más odiadas criaturas. Desobillar el símbolo, aunque nuestro corazón se acelere y veamos en el espejo la imagen misma de nuestro rostro, como el alma depravada de Dorian Gray, eternizada en el retrato. Sí, para combatirte, antes debemos hacernos cargo de nuestros monstruos interiores. Todos llevamos en mayor o en menor grado las miserias de la humanidad. Adentro de cada uno se libra, en el mejor de los casos, la eterna batalla por el rescate de la belleza. Y sabemos instintivamente que somos monstruos. En nosotros se libra la eterna batalla por la santidad. Y sabemos que somos verdugos y también hijos cómplices de las torturas que infligimos y nos infligimos. Es por eso que liberar a nuestras sombras también la luz asoma entre la malla de este claro oscuro que somos. Pero qué largo será este viaje hacia la asunción de nuestra oscuridad. Qué duro reconocer, admitir, hacernos cargo, sin por eso volvernos esclavos de la culpa. Pero antes habrá de girar varias veces la tierra. Antes caerán las plagas y harán su última rotonda los cuatro jinetes del apocalipsis. Porque el jinete blanco llegará cuando se haya agotado hasta el último resquicio del escarnio. Y caigan las cruces del Gólgota y retornen esos ángeles que hoy no tienen rostro. Antes habrá de enjugarse de lágrimas este fastuoso río de sangre que supimos conseguir. 2. Metáforas de la realidad A inicios del año 2024 una aleada de asesinatos se desató en nuestro país. ¿Prueban estos crímenes algo diferente de aquello a lo que venimos asistiendo desde el principio de los tiempos? No. Es la contundente respuesta. Tanto el goce por el sufrimiento la excitación mórbida la truculencia son patrimonios invaluables de la civilización. Como hemos aclarado y ejemplificado antes existen orgullos museos de la tortura que en su argumento absolutamente lo hable por preservar la memoria dan a la vez otro mensaje tal vez sin poder evitarlo porque está en quien lo recibe en la depravación de las emociones que nos has dejado como legado para que llevemos dentro de nosotros la indignación pero también el goce homicida la comparación y la excitación por la desdicha ajena y esa ansiedad jamás dicha que aumenta con los detalles de los crímenes no de otro modo sería tan multitudinaria la audiencia de los noticieros sensacionalistas el caso es que más allá de esos desvíos de la subjetividad vejada y vejatoria que todos llevamos dentro los hechos han ocurrido y daremos algunos ejemplos uno reciente que la peregrina prácticamente ha taquigrafiado al compás de la noticia que se iba desplegando en el noticiero caso de Berenice González en investigación homicidio en Paraná Berenice González de 23 años madre de un niño pequeño en el día de la fecha fue conducida suponemos que engañada por una amiga a un domicilio sito en el partido de Victoria donde según palabras del periodista narrador fue violada en manada luego de ser drogada torturada cortada en partes es decir mutilaciones en los genitales y otras zonas el cuero cabellido arrancado a pedazos y luego arrojada en la vía pública los que dieron testimonio no quisieron salir al aire por miedo a que se tome venganza Berenice González termina muriendo por muerte encefálica luego de una terrible agonía según último comunicado esto podría deberse a una organización de trata de personas el goce de las torturas es la otra parte del negociado no puede evitarse el reflejo de Paulov la baba que derrama el periodismo al relatar con todo detalle las mutilaciones aberrantes a la tapera donde ocurrió el crimen lo llaman el hogar del horror otro periodista afirma que hay que indagar en la víctima es confuso y perverso este discurso eterno de la culpabilidad de la víctima no solo se ve el mercado del crimen de la droga de la trata de personas también el mercado del crimen mediático donde aburridos los homo vulgaris miden su tranquilidad y justifican la pasividad de sus vidas a través de la muerte la criminalidad de la que por silenciosos imaginan no formar parte otra vez se culpa a la víctima se la acusa de haber estado drogada se dirime si se drogó o la drogaron como si eso pudiera aligerar las aberraciones de las que tú eres protagonista instigador y parte otros hechos 2 Maxi de 25 años fue baleado por motoqueros que intentaron robar la moto al resistirlo lo asesinaron de un balazo en el pecho el joven terminó en el asfalto poco tiempo después los niños jugaban en la plaza aledaña todavía no había terminado el procedimiento policial aún estaba el cadáver 3 días antes Noelia de 9 años fue baleada adentro de un automóvil 4 un muchacho conductor de delivery fue baleado por la espalda por los llamados motochorros aún después de robar la moto se presume que no se trata de ladrones simplemente sino de asesinos en tanto que el móvil fundamental es el crimen y el robo una excusa frente a estos hechos en particular el de Berenice las voces de las escuchas según preferencias de periodista se hazan airadas se pide instalar la pena de muerte en la Argentina metáforas de la realidad que definen el escenario en que habrán de transcurrir las tragedias para que la impunidad quede validada y este Nerón Calígula el gran titiritero y títera de la historia queda afianzado en su territorio como estatua de bronce sobre las ruinas de un bombardeo sembrado de angelitos caídos y pocos días antes el país se desplegó como una bandera verdaderamente libertaria fue la gran manifestación popular del 24 de enero la plaza de los dos congresos unas 400.000 personas levantaron su voz contra el DNU este engendro creado por las grandes corporaciones internacionales cuya máscara lleva la imagen del payaso libertario entre las cláusulas del decreto casi 900 leyes delineadas en pocas semanas además de la venta de las empresas nacionales la búsqueda de la abolición del congreso la quita de subsidios a más de 27.000 personas también se ha considerado la libre portación de armas notable validación de la violencia libertad para matar de eso se trata la violación eterna que tú avalas como fórmula perfecta para instalar la sumisión de los pueblos terrorismo en el estado terrorismo en los barrios en las calles en los vecindarios en las familias la desmembración de la integridad humana y el linchamiento como base represiva de la política de estado para sedar a los pueblos la peregrina estuvo allí el protocolo de la ministra de seguridad seguía en pie secuestraron varios colectivos para que no llegaran a la plaza se pervían banderas y corte de calles sin embargo ella vio a las banderas desplegarse por encima del autoritarismo en esta patria donde el horror se ha vuelto parte de la vida diaria el grito de la patria no se vende así organizaciones sociales partidos políticos vecinos autoconvocados jubilados y estudiantes salieron a decir lo que de decir será estas verdades estos gritos de justicia porque como diría nuestro Bob Dylan la respuesta amigo mío está flotando en viento pero la ingenua palabra de los pueblos como toda poética trascendente es y siempre fue paralela a los hechos y en este caso quedado en evidencia dos mundos se desarrollan al mismo tiempo el payaso libertario habla en Davos regala al país establece millonarias deudas nuevas con el FMI cae su máscara absurda mostrando su potestad de esclavo asumido besando los genitales de los amos la felatio ancestral que el macho el poderoso estableciera como metáfora de la sumisión del más débil cae la máscara del titre y del titiritero de los alfiles las damas los reyes sin embargo las palabras de la eternidad seguirán flotando en el viento como los sueños del poeta atravesando siglos y generaciones de ostracismo moral 3 el sueño de Lelia y sus criaturas metáforas del pasado como dije al principio de este texto deberías haberla dejado dormir para siempre pero tú en tu sadismo atávico no le permitiste esa tregua torturaste a cada una de tus criaturas sin dejarles el consuelo de la esperanza y así hiciste con el hijo del hombre con Judas y con Lázaro y en el evangelio de Lelia que ahora soñaba desde su ostracismo vital volvieron a aparecer aquellos que con tanto talento llevaste por el derrotero de la vida y la muerte dios que negaste al verdadero dios del desamparo al satán hermano de las miserias humanas a decir de Podelaire y así hablaron sus criaturas fragmento del evangelio de Lelia el hombre herido cayó en una sabe modorra aquellas eran palabras benditas extrañas bendiciones contra las que él hubiera acometido sin piedad años atrás llamando a las patrañas engaños del que tienta al bendecido para arrancarlo de su divino deber sin embargo todo aquello parecía haber sido borrado en forma de la verdad se le presentaba bajo la presión de su yugo alguien le hablaba de misericordia ahí lo tentaba acurrucarse en él acorralado por la traición de sus discípulos la increíble copa de aquel cáliz que dios le había obligado a beber cáliz de sangre de sangre ha hecho ya ve sus templos dijo el ángel caído de nuestras miserias se hace el oro con el que reluce la jerusalén anunciada por nuestra oscuridad su luz parece tanto más brillante días de gloria atraviesa los imperios mientras los hijos de israel padecen la beatitud de tu padre pero el arrojado al abismo conoce el vértigo en el oprobio se recuerda la belleza con mayor pasión el ángel que se acuna acunando al hermano que será arrojado al abismo ascendente a la derecha de que padre cuando roben su cuerpo y el mito se inicia y la inocencia de su no existir ya o serás mi niño otra vez Jesús quiere escuchar la entrañable voz que temece mi niño que temecerá el primero y el último día y tal como la tierra se extinguirá con sus hijos nacerá con ellos y será furia de su furia llanto de su llanto víctima de su leyenda así marilla será otra vez madre por voluntad del hijo así Juan heredará una madre no buscada no quiero que quedéis huérfanos de mí amaos como yo es amado la luna en plenitud deja sobre el herido un reflejo tan puro que parece bálsamo suavizando el cuerpo una especie de lumínica beatitud el cuervo luce como extraño pájaro de alas adornadas de un brillo angélico así imagina la cedora de palabras el cuadro o tal vez Lelia en su sueño ha vuelto a ver al hombre roto como una imagen confusa que se entrevé entre los fantasmales recuerdos del templo allí en su sueño nacen las historias de los seres en figuraciones suaves leves vapores de la memoria que se instala en derredor de los ancianos todo es posible en el templo de los nuevos sabios y él posado como un bálsamo sobre el herido le trajo repentinas imágenes que envolvían un recuerdo amado el alma de Judas aquel niño estremecido que se aparta repentinamente absorto la contemplación de un eco del futuro soñaba bajo el árbol elegido el torturado ¿por qué un hombre traicionaría aquel único hilo de esperanza que lo salvaba de una antigua angustia? Zumba las moscas en el sitio de los ahorcados el niño imagina al hombre huyendo de las herinas precipitándose con la mirada llameante contra el cielo azul hasta dar con el árbol la soga se balancea sobre su rama más fuerte antes se ha esmerado hasta caer en el desmayo un nudo perfecto y fatal no hay margen de error para los actos definitivos el fracaso del suicidio es el infierno verdadero satán ha dicho estas palabras lo sabe el hombre herido satán el maldecido hermano que como caín no ha podido morir no quisiera para su pobre judas el mismo designio en qué lugar estaría una vez consumado aquella obra perfecta que trazara su padre junto a los malditos o se le concedería la bendición que se proporciona a los arrepentidos judas acaso estaría arrepentido de su esperanza o de su traición ¿cuál era su verdadera traición? vender al rabí o haberlo seguido el más fiel ¿cómo podría negarlo si era un instrumento de los designios del padre? ¿cómo habrían de cumplirse las escrituras si no hubiese habido una traición una emboscada? un mártir tal vez el mayor de los mártires moriría con él sería grande el dolor para el único discípulo que anticiparía su tragedia a la del rabí que cruzaría el abismo azorado por la incredulidad sin alivio alguno sin figuraciones angélicas muerte en pleno día en la lucidez feroz de la orfandad de su fe muerte sin escenario sin antagonistas solitaria e insustanciada muerte del pobre vituperado de la historia lo odiaría por ello por enseñarle un campo de amapolas celestiales al eterno insomne de la tierra Judas había sido el traicionado el cuervo garaznó el etánico ¿cuál es mi culpa? pasaban por su alma febrilmente las escenas más bellas y las más ruines todo adquiría un significado distinto en aquella última noche bajo la luna que iluminaba el patio de torturas habían se alejado ya los rostros de aquellos animales que reían en su lujuria encarnizándose con su cuerpo y volvían y volvían las otras imágenes las antiguas los días más lejanos el rostro de su madre la sangre de la tarde aquella noche que supo escuchando los adultos mientras se hacía el dormido de la ruindad de Herodes de los niños degollados y se tapó aterrado de vergüenza con la manta ellos huían hacia Egipto un solo niño salvo él y miles de gollados en su nombre podría aceptar la vida después de saber aquello podría cargar con esas miles de muertes que habría de hacer importancia habría adquirir su vida para que pudiera cenar con ella las heridas que jamás han de cerrarse el dolor de Raquel y el de tantas otras una semana el niño estuvo sin moverse imaginaron que estaría enfermo pero no mostraba signos de fiebre ni palidez en su rostro respiraba con regularidad con los ojos fijos hacia un punto lejanísimo de quien sabe que recondita zona de su espíritu acostumbrados ya a las extravagancias y a las leyendas que se habían tejido en torno al pequeño Jesús tomaron este hecho como uno más de los tantos a los que lo sometía la divina providencia no lo molestaron dejaban su comida en el cuenco y su jarrito de agua María resuercaba su cuerpo con suaves bálsamos y retiraban la comida y la bebida sin decirle nada así hasta que el niño reaccionó era de mañana se oyó el golpe de un pájaro contra las paredes de la casa el pequeño se levantó sin sobresaltarse caminó con parsimonia tomó al ave muerta y la cobijó entre sus manos susurró unas palabras y las abrió entonces el ave al menos eso contó María a sus allegados voló de las manos de su niño como si nada le hubiera ocurrido el buen lázaro sintió mucho aquella recompensa del cielo él le había dicho no soy yo es mi padre tu padre no tiene derecho a despertar al hombre de la nada he conocido el abismo has estado en la casa de mi padre y regresaste para dar testimonio Lázaro no respondió miró a su viejo amigo con tristeza bien comprendía que de aquella fantasmagoría también su salvador era testigo y aún debía adjudicarse mayores sufrimientos ¿por qué? musitó tomando las manos de Jesús porque es necesario ¿necesario? ¿qué ganaríamos nosotros María y tu familia querido amigo? nuestro pueblo no tiene padre solo el César y bien sabes que eso significa sepultura para todos nosotros hay otra realidad Lázaro allí donde no puedes ver donde tu mirada se pierde existe un templo para todos donde nada se corrompe el reino de los hombres no está aquí ¿y por qué? si así lo imaginas me has bajado tú has regresado aquí por su voluntad no por la mía Lázaro abrazó a Jesús mi buen amigo de pequeño imaginaste resucitar un pájaro ¿recuerdas? tu madre te dijo que lo vio volar de tus manos una vez muerto en tu candidez supiste que había resucitado pero los recuerdos de la infancia van a la vaivén de nuestros deseos ¿y por qué me dices eso Lázaro? porque yo no soy más que otro pájaro para ti pero amigo bien sabes de dónde has regresado de dónde he venido no he visto reino alguno son una profunda oscuridad que empuja hacia adentro eternamente como un negro embudo que todo lo traga no es lo que viste Lázaro no quieres aceptarlo será un riesgo muy grande eso puedo comprenderlo tal vez no he muerto entonces porque ciertamente no he visto el reino de tu padre no blasfemes Lázaro Jesús bajó la vista consternado y repitió lenta y melancólicamente no blasfemes amigo no blasfemes poco después la multitud se piñó para agasajarlo queremos oírte rabí solo Dios puede resucitar a un muerto y se postraron ante él para reverenciarlo Jesús Jesús los contempló y un súbito desgarro se apoderó de él al ver aquella multitud ofrendándole toda clase de agasajos fijó la vista en el vacío y agregó no me reverenciéis a mí amada quien hace su voluntad en mí pues yo no posee la llave de los secretos de mi padre y en verdad que poseíamos tal vez el pequeño Judas lo sabe el desposeído de tu reino que piensa un hombre cuando se sienta a descansar bajo el árbol que eligió para su muerte rezan la plegaria podrá rezar Judas la infernal belleza del día donde reluce su crimen en toda su exasperación crispado bajo el árbol que espera el traidor que sueña cual es su último deseo lo sé muy bien no poseer ninguno ya es por eso que se levanta luego de más de una hora de fiebre su espíritu aliviado por la resolución próxima sabe que ya nada la atormentará que sólo será un instante de pavor ante la perspectiva de una vida insostenible un instante contra una vida de humillaciones eso es lo que Judas comprende no mide su suicidio por desesperación sino por cansancio de vivir en el filo de la tortura moral abraza el árbol lo desgusta se despide se despide de él agradecido de su fortaleza el árbol que lo cobijará da la intemperie de vivir en la eterna angustia de saberse culpable de una traición obligada sube hacia la rama donde cuelga la soga áspera su contacto los tremece verifica el nudo se lo coloca en el cuello y se deja caer mansamente su cuerpo se balancea como en el recuerdo de un niño un cuerpo ya libre de toda persecución de toda iniquidad Judas se ha salvado de sí mismo Judas se ha salvado de lo oprobio de una vida sin esperanzas es así como se resuelve el cuadro en azul y negro buitres un suave balanceo un cuerpo que alimentará a los rapaces eso es todo el fin de la historia de cualquier mortal y esa incredulidad de siempre retrato del devenir de una vida es la peste de la que todos huyen rabí musitó el cuervo yo soy el ángel incrédulo no es el mal lo que el padre no me perdona es la incredulidad la luna se hundió bajo una espesa nube el cuervo cayó reinó por un largo rato un profundo silencio el ángel Gracias.